Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Doga of AZLCK Servetti encantada con sus poses sin maquillaje. Todo es hermoso. Tla Turcoglu, quien hizo un trono en los corazones con el personaje de Doga en la serie KZLCK Servetti, hizo hablar su belleza natural. La joven actriz, que compartió sus poses sin maquillaje en su cuenta de redes sociales, pronto se convirtió en el centro de atención. Su interpretación actoral con el personaje de Doga en la serie Fenómeno de las pantallas de su televisión, KZLCK Servetti, fue muy apreciada. Tla Turcoglu, de 24 años, protagonizó múltiples series de televisión como Emanet, Yeming, Aglamahan. Comenzó su carrera actoral en el 2018 con la serie de televisión Aglamahan. El exitoso actor, que comenzó esta aventura como actor invitado, continúa como actor principal y utiliza activamente su cuenta de redes sociales. No deja de compartir sus poses en Instagram, que tiene aproximadamente 1,5 millones de seguidores. Sus poses sin maquillaje rompieron el récord de reconocimiento. Tla Turcoglu, quien recientemente salió a la luz con su historia de amor con la actriz Alpna Bruce, publicó sus poses sin maquillaje en su cuenta de redes sociales. Si bien la clara belleza de la famosa actriz llamó la atención, miles de me gusta y comentarios llegaron de los usuarios de las redes sociales. Los usuarios de las redes sociales recibieron comentarios como eres como un vaso de agua, tus ojos brillan de nuevo, eres tan hermosa. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Tla Turcoglu, una de las actrices favoritas de Turquía, ha creado una gran sorpresa en la agenda con sus fotos sin maquillaje que compartió recientemente en sus cuentas de redes sociales. A diferencia de muchos nombres famosos, las poses sin maquillaje de Turcoglu, que resaltan con su belleza natural, sorprendieron y despertaron curiosidad. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de estas fotos sin maquillaje? ¿Se está preparando Tla Turcoglu para un nuevo acuerdo publicitario? Tla Turcoglu se menciona con frecuencia en el mundo de las revistas como un hombre que se ha hecho un nombre tanto por su exitosa actuación en series de televisión como por su impresionante belleza. La actriz, que lleva mucho tiempo alejada de las pantallas, recientemente llamó la atención con las compartidas que realizó en su cuenta de Instagram sin maquillaje. La razón detrás de estas fotografías de Turcoglu, quien fue admirado por su apariencia natural y sencilla, se convirtió en un tema candente de discusión en el backstage de las revistas. Algunos expertos y fuentes de los tabloides especulan que las poses sin maquillaje de Tla Turcoglu son preparativos para un nuevo acuerdo publicitario. En un momento en que conocidas marcas de lujo en Turquía y en todo el mundo han llamado la atención con sus campañas publicitarias que enfatizan la naturalidad y la sinceridad, se piensa que Tla Turcoglu, sin maquillaje, puede ser una cara publicitaria adecuada para esta tendencia. Una posible colaboración entre Tla Turcoglu y una marca que opera en áreas como la cosmética, el cuidado de la piel o los productos naturales ha entusiasmado a sus seguidores. En un momento en que las marcas ya no se centran en la belleza física, sino en la sinceridad y la naturalidad, las fotos sin maquillaje de Turcoglu pueden crear una imagen que se ajuste a estos valores. Sin embargo, estas especulaciones son solo conjeturas, sin una declaración oficial todavía. No hay información clara sobre la verdadera razón detrás de las poses sin maquillaje de Tla Turcoglu o si hay un nuevo acuerdo publicitario. Los fanáticos, por otro lado, siguen con curiosidad los desarrollos y esperan ansiosamente qué tipo de proyectos se le ocurrirán a Tla Turcoglu. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.